Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Arranca esto, arranca el tren, informo para Everarduerrera.com ¿Se acuerdan de mí? Sí, Dani Kendambú, es jugador del Club Sport Herediano de San Carlos, de la Universidad de Costa Rica y de Santa Cruceña. Sí, el mismo jugador que después de nueve años, Michael Rodríguez aún sigue buscando ahí, en el Morera Soto. Vaya qué jugada. Y hoy me encuentro en Malau, en África, en Guinea Ecuatorial, para informarte sobre la Copa Africana de Naciones, sobre la emoción que causa a cada uno de los africanos esta Can Camerún 2021 y que ayer se jugaron los tres últimos partidos de la primera vuelta. El primero, Tunisia versus Malí, un triunfo para Malí con gol de Ibrahim Kone y que pone al equipo maliense en el primer lugar de su grupo. También jugó Mauritania versus Gambia, un partido histórico para Gambia, un triunfo histórico para Gambia porque es su primera Copa Africana de Naciones. Y lo que nos importa aquí en Guinea Ecuatorial, el gran partido entre Guinea Ecuatorial versus Costa de Marfil, que desafortunadamente para Guinea Ecuatorial perdimos 1 a 0 con gol de más gradel, el hombre del Siva Sport de Turquía. Pues les estaré informando sobre todo lo que vaya aconteciendo en esta Copa Africana de Naciones